A partir de la función r de x igual logaritmo en base 3 de x se definen las funciones p de x y q de x. De acuerdo a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdades? La función q de x corresponde a la traslación horizontal de la función r de x en una unidad hacia la izquierda. Bueno, para ver las traslaciones sabemos que f de x más un número significa una traslación a la izquierda. f de x menos un número significa una traslación a la derecha. f de x y todo eso sumado a una unidad, un número, significa una traslación hacia arriba. Y f de x, toda la función restada a un número, significa una traslación hacia abajo. Entonces, q de x, ¿cierto? Estamos en el caso primero, que es una traslación hacia la izquierda. Y dice entonces, ¿se traslado en una unidad hacia la izquierda? Verdadero. La información 2 dice, la gráfica de la función p de x, la que está acá, pasa por el punto 1, menos 2. Bueno, para hacer eso tendríamos que calcular esa función. Entonces, p de x es igual a r de x, que es logaritmo en base 3 de x, menos el valor de 2. Eso sería entonces la función p de x. Y esto nos están diciendo que pasa por el punto 1, menos 2. Entonces, ¿cómo verificamos eso? El x, que es 1, lo reemplazamos en el x. Logaritmo en base 3 de 1, menos 2. Y el menos 2, que es el y, lo reemplazamos en la función de x, ¿cierto? Que es la variable y. Y verificamos si la igualdad se cumple. Esto se nos cancela, nos queda 0, y logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Así que, eso es verdadero. Información 3. La función p de x corresponde a la traslación horizontal de la función y igual logaritmo en base 3 de x, en dos unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, p de x es esto de acá. Estamos en el caso que está acá, ¿cierto? Restamos dos unidades, significa traslación hacia abajo. Entonces, traslación hacia la izquierda, falso. Respuesta correcta, alternativa D. Y j codemos. ¡Gracias! ¡Gracias para ver! ¡Gracias! ¡FORNI-FORNI-FORNI-FORNI-FORNI-FORNI-FORNI-FORNI-FORNI-FORNGRATRANTRANRANT Lal نہia. ¡Gracias!